Leónel Messi y Luis Suárez abogarán por la candidatura tripartita de Argentina, Uruguay y Paraguay para organizar el Mundial de Fútbol en 2030. Así lo afirmaron el lunes autoridades deportivas de los tres países durante una conferencia de prensa en Buenos Aires. Nosotros les explicábamos que en el 2030 seguramente nosotros no vamos a estar en el lugar que estamos, pero sí Messi va a seguir siendo quien es y seguramente será la bandera de ese mundial para nosotros, para Uruguay será Suárez. Hasta ahora la candidatura de los tres países es la única para el Mundial 2030, aunque China también podría ser candidata según asomó su seleccionador Marcelo Lippi. Los sudamericanos sostienen como fortaleza de su postulación los 100 años del primer mundial celebrado en Uruguay. La Copa del Mundo de 2030 será la segunda después de la de 2026 que se disputará entre 48 selecciones, frente a las 32 del formato actual.